Estamos nominados a los premios más importantes del sector turístico, los World Travel Awards en cuatro categorías. Sigue estos pasos para votar. Registra tu cuenta ingresando tu correo electrónico. Ingresa tus datos. Dale Enviar. Te llegará un correo de confirmación a tu email. Ve a tu correo electrónico y revísalo. Dale Verificar al correo electrónico. Con tu cuenta verificada ya puedes iniciar a votar. Estamos nominados en cuatro categorías. Recuerda votar por las cuatro. Selecciona la región. Selecciona el país. Las categorías que estamos nominados es Hotel Resort Líder con el Hotel Guajira Beach. Hotel Boutique Líder con el Hotel Acantilado de la Tierra. Mejor Hotel Verde con el Hotel Amazon. Y Mejor Suite con el Hotel Acantilado de la Tierra. Recuerda votar por los cuatro. Al finalizar la votación, verifica que tengas tus cuatro votos por nuestras cuatro categorías. Recuerda, entre más votos tengamos, tenemos mayores oportunidades de ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!